Bueno mis amados hermanos y amigos, primeramente quiero darle las gracias a mi Dios, a mi Cristo Jesús por tenerme aquí otra vez grabando este bonito video de otra alabanza, esperando que les guste a todos ustedes amigos y hermanos. Les quiero contar de que esta letra es una letra que una hermana, no me recuerdo el nombre, porque ahorita se me dio de cantarla, tenía ahí la letra anotada y se me dio por cantarla ahora y no me recuerdo el nombre de la hermana, pero la hermana que escuche esta alabanza y sepa que es la letra que ella me envió, pues entonces coménteme por ahí mi hermana, coménteme por ahí. Y también a todos los hermanos que la van a escuchar, verdad, si les gusta la letra, pues y también la forma, verdad, el ritmo como la canté y la toqué, pues muchas gracias por que les guste y siempre recordarles que la honra y gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Vámonos con la alabanza. Jesús, tú eres mi guía y mi fiel intercesor. También eres mi defensa y mi escudo protector. Jesús, tú eres mi luz en este caminar. Siempre voy de tu mano para nunca tropezar. Tu brújula es mi norte. Nunca me podré yo perder. Tu vara y tu callado siempre me podrán sostener. Tu brújula es mi norte. Nunca me podré yo perder. Tu vara y tu callado siempre me podrán sostener. No temer y adversidades. Yo sé que tú estás conmigo. Aunque vengan tempestades. Yo confiado en ti estaré. Porque tú me prometiste. Yo muy pronto volveré. Y confío en ti. Yo confío en ti, mi Cristo, que en el cielo me gozaré. Tu brújula es mi norte. Nunca me podré yo perder. Tu vara y tu callado siempre me podrán sostener. Tu brújula es mi norte. Nunca me podré yo perder. Tu brújula es mi norte. Tu brújula es mi norte. Nunca me podré yo perder. Tu brújula es mi norte. Nunca me podré yo perder. Tu brújula es mi norte. Nunca me podré yo perder. Tu vara y tu callado siempre me podrán sostener. Amén.